El Pueblito Donde Nací Pueblito Donde Nací Vallecito De Mi Amor La Historia Se Roba Clara Canas Moro Maestro Rural Pueblito Donde Nací Vallecito De Mi Amor Tuyo Es Mi Canto Tuyo Es Mi Amor Tuyo Es Mi Ilusión Tuyo Es Mi Canto Tuyo Es Mi Amor 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 ¡Gracias por ver el video!